Y un día a la vez, mi Cristo, es lo que he vivido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, no quiero vivir, un día a la vez Que un día, que el Señor está en tu presencia Es su presencia la que no da la paz, es su presencia la que no da la fuerza Mírale gloria a Dios Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes, Señor, que hoy está peor Hay mucho dolor, hay mucho egoísmo Y mucha amaldad Señor, por mi bien, hoy quiero vivir Un día a la vez Y un día a la vez Mi Cristo, fuerza para Dios Es lo que he vivido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo, ayer ya pasó Mi Cristo, mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, no quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, no quiero vivir, un día a la vez Y un día a la vez Y un día a la vez ¿Qué es lo que he vivido de ti? Ayúdame hoy, no quiero vivir, un día a la vez Yo quiero vivir, un día a la vez Y 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 un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Solo él no le conforta Solo él no le pide a mi amor Solo con él ya puede ser bien feliz Solo con él de ser inseguro Nosotros estamos seguros en nuestro Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!